Música 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 La carrera Me pareció fantástica Pensar que era De una de amigos Una carrera de amigos Pero Y ganamos Y no sé Real feliz Porque fue nuestra primera carrera Y bueno Va toda la barra Y especialmente a Lalo Que cuida Todos los días Está ahí con el caballo arriba Y bueno Especialmente a él Y a toda la barra Música 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 Música